Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte alta, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que corríamos No pudimos evitar ni nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos en pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Lo has visto Rados Rados Monch squL Colonna Voz Tu wasn't the tight man Me huele a que no tiene nada de inocente Cómo te voy a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de toda la penia Pero ninguna cosa